Hey que ruido gente yo soy el ChocoTV y hoy te traigo la MTZ762 que está durísima ya que recibo un bujero en esta temporada recargada número 3 de Warzone y te dejo con el video. Entrega de armamento, que está ahí veinticinco, Mosquito Hostil desplegado, que gol tú me caes hijo de tu. ¡Aaah! Enemigo desciende en la zona. 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 Siempre es muy importante marcar a los enemigos. Chistos arriba. Enemigo desciende enemigo desciende enemigo desciende en la zona. No hay más segundas oportunidades. No hay más segundas oportunidades. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!